Don Jaime Mateo Isturiz, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por esta brillante y magnífica presentación, porque responde a la pura realidad. Nos hemos limitado a reproducir los hechos tal como fueron, para preguntarle qué le parece que Kubati, el terrorista que asesinó a su hermano, sea ahora el hombre que susurra al oído de Pedro Sánchez lo que tiene que hacer para conservar el apoyo de los abrchales. Pues la verdad es que siento una repugnancia manifiesta y lo primero que quiero pedir, aunque por un oído les entre y por otro les sale, es la dimisión inmediata del subministro Fernando Grande Marlaska y del señor Ortiz, secretario general, de instituciones penitenciarias por indignidad, por maltrato, por vejación nuevamente a la víctima del terrorismo y por su repugnancia y bajeza moral. Ellos están en el subsuelo de la moral y siguen cavando hacia abajo. La verdad es que estas revelaciones que hemos conocido a través del confidencial han provocado un auténtico terremoto. Todos sabíamos que Sánchez compraba votos pagando con concesiones que eran presos, pero no imaginábamos que se mantuviera un hilo tan directo con directamente con asesinos de ETA, con criminales de la banda terrorista. Bueno, de este gobierno socialcomunista, entre cuyos pilares básicos de sustento, de ese poder absoluto que está teniendo este individuo Sánchez, cabe cualquier cosa. Yo, como víctima del terrorismo, tengo callo y estoy preparado para esto y para otras cosas peores. Pero, claro, no hay que quedar sin pasible, está claro. Con lo cual, pues, este secretismo, este ocultismo, estos repugnantes actos, que es como jugar a la baraja entre el señor Ortiz, el ex consejero del gobierno vasco, el diputado Arzuaga de Bildu, pues ahí están repartiendo la vida, fortuna y suerte de los presupuestarios al margen de cualquier procedimiento y al margen de cualquier conocimiento público. Y, como no, ha tenido que ser la Guardia Civil, normalmente, la que ha contribuido a desvelar esta indecencia que se está produciendo. Pero es marca de la casa Sánchez, de sus socios comunistas y de los demás independentistas herederos, que son la tropa, esos cinco votos que necesita este señor Sánchez para seguir gobernando. Y no hay que resignarse, pero es lo que hay, es lo que hay. Y la gente, el buen pueblo español, se tiene que dar cuenta en manos de quién estamos y, en unas futuras elecciones, decidir con un gesto muy sencillo y con un conocimiento de lo que está pasando, que es introducir una ropa electa u otra en una urna, saber a quién hay que desalojar para que entre gente decente que no solamente sea el preocupe de la víctima del terrorismo, por supuesto, sino otras muchas cuestiones que están poniendo en peligro la democracia en España. Señor Mateo, usted lo acaba de decir. Ha tenido que ser la Guardia Civil quien descubriese estos manejos del gobierno. Me imagino que ahora tendremos que esperar a las correspondientes represalias por parte del ministro Marlas, que ha puesto que no sería la primera vez. Ya vimos en una ocasión como cuando un coronel jefe de la UCO se negó a revelar al ministro las investigaciones que por orden judicial estaban realizando los agentes de la benemérita sobre posibles irregularidades del propio gobierno. De inmediato el coronel Sánchez Corbí fue fumigado. ¿Nos podemos temer que ahora también haya represalias entre la benemérita por investigar y descubrir estas irregularidades por parte del gobierno? Está claro que en el seno de los felifaltes políticos de la Guardia Civil esta noticia evidentemente se ha tenido que presentar como una patada en el bajo diente. Evidentemente, tanto a esa directora tan feminista que tenemos en la Guardia Civil como al propio ministro Grande Marlaska. Pues esto no es bueno para ellos, no es bueno porque otra vez les pone en la picota de esa tarea soterrada, repugnante y de serpientes que están haciendo en todos los ámbitos de las fuerzas y cooperativas del Estado. ¿Yo represalias? Pues vamos a ver, los guardias civiles son unos auténticos profesionales. Yo, cuando asigieron a mi hermano Nacho, perdí a un hermano, pero a una familia, que es la Guardia Civil. Entonces, yo siempre he confiado en el cumplimiento del deber y de la honorabilidad, honradez y disciplina de la Guardia Civil. Que si se les cesa por esto, bendito sea Dios, ellos han cumplido con su deber, pero evidentemente debe haber movimiento de sables dentro de la cúpula directiva de la Guardia Civil. Y, además, a ver si va a haber alguno que busque culpables entre sus subordinados, que eso ya me preocuparía bastante más. Desde que Arnaldo Otegui se convirtió en socio prioritario de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, hemos visto acercamientos de presos etarras a cárceles del País Vasco, permisos, reducciones de condenas, ascensos de grado de penitenciario, entrega de las competencias en materia de instituciones penitenciarias al gobierno vasco. ¿Usted cree que llegaremos a ver incluso excarcelaciones directamente como pago por esos votos? Hombre, eso es evidente. Es el íter que está trazado. Es el íter. Vamos a ver, hemos seguido una trayectoria que ustedes, como buenos profesionales de los medios de información, han comunicado magníficamente. Empezamos con aquellas aproximaciones de presos a las cárceletaras cada viernes. Cinco presos por cinco votos de Bildu para las cuestiones básicas que quisiera sacar adelante el gobierno socialcomunista y Sánchez a la cabeza. Luego ya hemos visto la cesión de las competencias penitenciarias, que por mucho que se escuden en que el Estatuto de Autonomía de la Constitución se lo preveía, de las transferencias de las instituciones penitenciarias al País Vasco. Y luego, ahora, este escandalazo, que esto es un escándalo, ese informe brillante de la obra de la civil, largo, prolijo y conciso y con mucho sexo hecho, que te demuestra, por la alta victoria de esta gente, como en un sofá, el señor Ortiz, el señor ex consejero del gobierno vasco, el otro personaje, el Bilduetarra del Parlamento Vasco, el tal Arzuaga, y como destinatario Cubati, el asesino de mi hermano, que ahora le diré algunos matiles, se han repartido la suerte de los presos de Tarras en un despacho. Pero, válgame Dios, ¿qué pasa? Que es que aquí no hay Estado de Derecho. Aquí todo se tiene que hacer en las cloacas y en la oscuridad. Pues la verdad es que nosotros, como víctimas, no resistimos. Y como diputado del Partido Popular, el Partido Popular utilizará todas las herramientas legislativas. De hecho, ya ha planteado cosas, pero si quieren hablamos sobre ellas a este respecto. Pero es que Cubati, para la familia Mateu, es un personaje funesto, tétrico, asesino de mi hermano. Que estamos convencidos que después de 34 años del asesinato de mi hermano, gracias a la actuación e insistencia nuestra con la ayuda de la Guardia Civil, hemos conseguido en su momento evitar la prescripción del delito, 20 años, y luego aportar nuevas pruebas actualizadas, gracias a la actuación de la Guardia Civil. Le tuvimos sentado en el banquillo, hace dos años, le tenía a menos de dos metros. Imagínese usted qué sensaciones me pasaban por mi cabeza, y por mi mente, y por mi cuerpo, ¿no? Fue muy duro, además, con un grado de cinismo, una desfachatez, una chulería, claro. Han pasado a mejor vida. Y luego, el otro, la tasa de hectárea, que era su socio, pues ese hombre estaba más allá que para acá. Ese sí que estaba preocupado y asustado. Pero le daba igual. Les dijeran lo que les dijeran a nuestros abogados, la acusación particular. Entonces, claro, lo de Cubati, para nosotros, es lamentable que sea el destinatario de esas negociaciones entre este gobierno indigno, con los herederos políticos de ETA. Pero, bárbame Dios, ¿dónde hemos llegado? ¿Hasta qué extremos nos lleva este gobierno? Yo quiero recordarles que la democracia está en peligro. Ataque al rey, ataque a las instituciones fundamentales del gobierno. Querer coparlo todo. Con lo cual, ojo, a tener unos machos. Hablando de Cubati, me imagino que debe ser especialmente doloroso para la familia Mateu, el hecho de que este sanguinario terrorista no fuera finalmente condenado por el asesinato de su hermano, cuando todos sabemos positivamente que fue él quien mató a su hermano Nacho. Sus huellas estaban en ese tubo lanzagranadas, que se utilizó como señuelo para disparar sobre el cuartel, haciendo que su hermano, el teniente, acompañado por su compañero Adrián González Revilla, salieran del cuartel para ver de dónde habían partido esos disparos de granadas lanzados contra el cuartel. Y allí se encontraron con la bomba trampa que les estaba esperando y que estamos convencidos que puso y dejó ahí Cubati para reventarles tal como hizo. Sin embargo, en el juicio salió absuelto. No debe ser nada agradable ver que no le condenan por ello, ¿no? Por supuesto que no y además sobre todo, primero por la vida de mi hermano, por su recuerdo, por su afecto, por su cariño y luego, por supuesto, porque los asesinos tienen un sitio, son la cárcel. Fue, de verdad, una decepción total y además es que yo creo en la justicia como ciudadano y desde luego como representante político de un colectivo de personas que han puesto su confianza en mí, no puedo decir lo contrario. Pero claro, yo únicamente dejo que la sentencia se dictó en un plazo brevísimo, prácticamente tres días, una sentencia prolija y amplia en la cual se declaraba la solución de estos señores. Quiero decir únicamente que la hemos recorrido en la sección ante el Tribunal Supremo y que el tiempo juega en contra de estos procesos judiciales que en su momento no se pudieron hacer. Por eso, nosotros desde el Partido Popular, pues hemos propuesto, el martes lo defenderá nuestra portavoz, Cuca Gamarra, una proposición de ley en la cual se va a hacer una serie de medidas para evitar estas circunstancias lamentables que aún así, pues bueno, no nos la van a aceptar. Bueno, como bien podéis comprender, no, pero bueno, por lo menos que sepan los españoles quienes defienden la decencia, la honorabilidad, la memoria, la dignidad y la justicia de personas que cada una de sus profesiones luchaban por la estabilidad de España, ni más ni menos, ni más ni menos, y que las víctimas del terrorismo pues hemos sido personas siempre propositivas, hemos apoyado a la democracia, hemos sido tolerantes, hemos aceptado cosas, pero ahora llega un momento que decimos hasta aquí hemos llegado. Don Jaime, ¿y cómo se puede defender con respeto la memoria de las víctimas si a un asesino como Kubati, al que condenan por 13 asesinatos y 16 intentos de asesinato, a 1.210 años de cárcel, cuando tumban la doctrina Parot, le sacan de la cárcel tras haber cumplido solamente 26 años de prisión, es decir, solo dos años de cárcel por cada uno de los cadáveres que ha dejado en el suelo? Es indignante, es indignante, pero estamos en un estado democrático, social y de derecho, entonces hay que creer en la justicia y en estos temas, querido Javier, estamos en manos absolutamente de la justicia y yo evidentemente tengo mis pensamientos acerca de cómo han procedido unos y otros, pero en esencia y en resumen, si no respetamos y acatamos las decisiones judiciales, estamos dando la razón a estos comunistas socios del gobierno de Sánchez que quieren tumbar absolutamente y se chotean y vilipendian y se cachondean, perdón por la expirión, de las sentencias de los jueces, de las sentencias judiciales, de todas las instancias y aquí no pasa nada. Yo por eso quiero distinguirme como persona formada y educada en un régimen democrático de esta tropa y por eso digo, que lo puedo decir con la boca pequeña, como bien podéis comprender todos, que creo en la solución de la justicia, pero hemos recurrido en casación, porque no estamos de acuerdo en absoluto con esa decisión cuando la Guardia Civil no es que se haya esforzado un día o dos, no, se ha esforzado durante 34 años en mantener la vigencia de las pruebas, actualizarlas y aportar nuevos elementos que incriminaran a este sinvergüenza del cuate para que estuviera donde tiene que estar y no siendo el organizador de los sueldo de Torres y receptor de estas informaciones indignas que está proporcionando el gobierno de Sánchez. Bueno, pues veremos a dónde conduce esta investigación de la Guardia Civil que pone al descubierto estos contactos soterrados entre el Ministerio del Interior y el entorno terrorista a través de un asesino como Kubati y la verdad no sé si preguntarle a usted, que ha visto cómo ETA asesinaba a su padre, cómo asesinaba a su hermano, cómo es capaz de sentarse en el escaño, en el Congreso de los Diputados a muy pocos metros, de donde se sientan los diputados de E.H. Bildu, ¿cómo lo lleva? Sí, pues mira, Javier, es muy sencillo. En los momentos complicados tiene que haber alguien que represente a la víctima del terrorismo y yo, egoístamente, en ese supuesto, estoy siempre pensando en mi padre y mi hermano y, por supuesto, en las demás víctimas, pero lo primero es antes. Y, desde luego, ¿cómo lo aguanto? Pues mire, abstrayéndome cada intervención de esta gente, pensando en cómo podría volverlos a meter en el trullo y luego, fundamentalmente, porque es que yo les veo por allí y es que les transparentizo absolutamente. Para mí no existen, físicamente no existen, esta ropa no existe, pero hay que estar, no podemos quedarnos aislados para no coincidir con ellos, porque si no hay ningún representante de víctimas en el Congreso de los Diputados, vamos peor. Entonces, evidentemente, alguien tiene que ser el sufridor y, en este supuesto, como sufridor, me he quedado yo en el Congreso de los Diputados. Pues le agradecemos el trabajo que desde ahí puedo hacer en memoria, defensa y dignidad de todas las víctimas. Don Jaime Mateu Isturiz, diputado del PP en el Congreso, muchas gracias por habernos acompañado hoy en los Intocables. Muchas gracias a ustedes por darnos voz en un tema tan esperugnante como el que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias.